...es muy importante, es la información fragmentada. Y esto sucede sobre todo en esta red social de TikTok, como lo de Instagram. ¿Por qué? Porque solamente a través de estas redes sociales consumimos una parte de la información. Nos deja, por algunos de ustedes, en el contexto completo. Les pongo un ejemplo que seguramente muchos de los dos canos adivinos. Bueno, fue en el mitin, la parte de campaña de la candidata de Alianza Morena, Claudia Seymour, uno de los videos más virales. Fue este video que seguramente tiene la primera jugada, que parece ser que se repete, que va a acercarse al momento de saludarse en el mitin. No sé si todos ustedes seguramente lo vengan. Entonces, pues nos dedicamos a esta información fragmentada, a un video que duraba 10 segundos, y que todos, o la mayoría, entendimos con un distanciamiento. Digo, había un contexto, por supuesto, para entender esto, para leer así el video. No fue, claro, si no quería apoyar a García Puch, que me lo dejó, que también me lo dejó, que también me lo dejó, pero nos apropió la circunción por este tema de la información fragmentada. Entonces, era muy difícil que de ahí los que consumimos este video, consumiramos otras fuentes para poder liberar más, realmente en este mundo, 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 en este mundo.